Hola chicos, buen día. Estoy acá acompañando a Mami porque estamos trabajando en el canal y en las remeras. Les vamos a mandar un video de las remeras. Yo me estoy rascando y estamos de esta mañana tratando de hacer un video de presentación y yo no presto mucha atención, estoy en cualquier cosa. Bueno, no importa chicos, ahí les mando el video de mis remeras. Me voy a seguir rascando un poco más porque la que está trabajando ahora es Mami. A mí la foto ya me la sacó. Las remeras tienen mis fotos y la frase envías. Ustedes pueden elegir la frase que les guste y mi foto que les guste. Y Mami se las hace hacer. Y tienen el teléfono en la foto de portada del canal. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Los quiero mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!